Sol y luna, déjame pasar Todos mis chiquitos pa' la capital Sol y luna, déjame pasar Todos mis chiquitos pa' la capital Sol y luna, déjame pasar Todos mis chiquitos pa' la capital Sol y luna, déjame pasar Todos mis chiquitos pa' la capital ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es tiempo que meditemos, no casemos, no actuamos o pensamos, no pensamos De brisa, sin risa, en la brisa Ya paguece el fuego y se lleve la ceniza Ya paguece el fuego y se lleve la ceniza Ya paguece el fuego y se lleve la ceniza Ya paguece el fuego y se lleve la ceniza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!